En aquel tiempo, como el pueblo estaba en expectación, y todos pensaban que quizá Juan el Bautista era el Mesías, Juan los sacó de luz, diciéndoles, Es cierto que Job bautizó con algo, pero ya viene otro más poderoso que Job, a quien no merezco desetarle los crees de sus santalías. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Sucedió que entre la gente que se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Mientras este oraba, se abrió el cielo, y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma sensible, como de una paloma, y del cielo llegó una voz que decía, Tú eres mi hijo, el predilecto, y en ti me complazco. Palabra del Señor Nuestro tiempo de fiesta va a acabar hoy, con la fiesta del bautismo del Señor. Y esta fiesta es una de las grandes, porque no solamente nos dice de quién es Jesús, pero también de nosotros. Es una de las fiestas bien bonitas para nosotros. Y por supuesto, siempre la primera pregunta es, ¿Por qué Jesús fue bautizado? Él es hijo eterno de Dios Padre, Dios no tiene pecado, se encarnó, se es hombre, por nombre del Espíritu Santo. Nunca pecó, nunca pecó, porque tenía que ser bautizado. Esa es la pregunta. Pero fíjense en esto. Dios hace las cosas diferentes que nosotros tenemos ganas de ver. Hace cosas que nosotros estamos acostumbrados, pero siempre cambia algo para mostrar algo más importante. Por ejemplo, nosotros venimos a la misa cada domingo, y nosotros recibimos la comunión. Leio Cristo. Es decir, Jesucristo cambia pan y vino, en su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Es comida, sí. Es comida por nuestra alma. Pero mira la gran diferencia. Cuando nosotros comemos hoy, la comida que comíamos, fue cambiada en nosotros. Va a ser parte de nuestro pelo, nuestras manos, algo. Pero esta comida fue cambiada en nosotros. Pero mira la gran diferencia con Jesús. Cuando nosotros recibimos el cuerpo de Jesús, nosotros estamos cambiados en Cristo. Él nos hace como Él. Y fíjense en el bautismo. El Señor fue bautizado. Aunque Juan el Bautista dice que no, aunque gente está preguntando, ¿Por qué? Y esto es el por qué. Es una de las veces en que el Señor hace algo que nosotros podemos ver, pero ponga un cambio fuerte. El agua no cambia a Cristo. Fíjense en esto. El agua de bautismo no cambia a Cristo. Pero el agua de bautismo nos cambia. Porque Él cambia el agua para que el agua pueda dar la vida nueva. Porque cuando Él fue bautizado por bajarse en el agua, todo el agua fue cambiado para dar el poder de ser hijos e hijas de Dios. Esto es el gran cambio. Que Él cambia el agua. Y da el agua el poder de unirse, unirnos con Dios. Para que nosotros podamos vivir como los hijos e hijas de Dios verdaderamente. Porque en el bautismo, el Señor nos hace hijos e hijas de Dios. Eso es la grandeza de lo que hace el Señor en su bautismo. Nos incorpora en su cuerpo, en su iglesia. Nos da la promesa de vida eterna. Pero sobre todo, somos sus hijos e hijas. Pero yo creo que esto es una de las cosas bien difíciles. Creer y vivir. Porque uno puede hacer la pregunta. ¿Qué tiene que hacer para ser hijo? O para ser hija. ¿Puede pensar en algo que tiene que hacer? No hay nada. Porque fíjense en esto. ¿Hay quien que el Señor viene a esa persona y dice, ¿Dame cómo quiere que sus padres sean? ¿Quieren padres chaparritos, altos, flacos, ancianos, jóvenes? ¿Cómo quieres que sean sus padres? Nunca pasaba como esto. Nosotros no tenemos ningún parte en ser hijo y hija. Es quien somos. Y mira lo que hace Dios. Dios nos escogió. Nos creó. Nos da la vida. Nos da la vida eterna. Porque Él es buen padre. El padre todopoderoso es nuestro padre. Y por medio de Cristo estamos unidos a Él. Y somos los hijos e hijas de Dios. No tenemos que hacer nada para ser hijo o para ser hijo. Cuando estamos cautizados, ya es quien somos. Pero aquí es el gran problema. En el mundo hay mucha dificultad en ver la fraternidad muchas veces. Y desarrolla en diferentes maneras. Y fíjense en la película Star Wars. Yo acabo de ver la última. Hay un plato de la fraternidad entre Luke Skywalker, Darth Vader, Han Solo, su hijo. Y uno puede ver que en estas luchas uno encuentra cómo es un padre. Pero Darth Vader no fue buen padre. Han Solo es buen padre a su hijo. Trata de amarlo por todo lo que es posible. Pero el hijo rechaza a su padre. Y mira lo que pasa. Él rechazaba a su padre para ser alguien que no es. Para seguir en la maldad. Y no tiene feliz. Y cada vez que cosas no pasan por su manera, explotó la ira. Pero fíjense en esto. Star Wars va a vender muchas, muchas copias. Mucha gente va a verlo. Pero antes de que había Star Wars, hay una historia más, más fuerte. Que dice todo. Está en la Biblia. ¿Y sabe cuántas Biblias están vendados cada año? Yo acabo de buscar eso. Hay cien millones de Biblias que están vendados o regalados cada año. Mira tanta gente que quiere conocer a Dios. Y conocer la relación con Dios Padre. Pero nosotros tenemos el problema. La tentación y el diablo. Porque fíjense en la historia del hijo pródigo. Hay un hijo. Está feliz con su padre y su padre da todo lo necesario. Es parte de la familia. ¿Y qué pasa con el hijo? Ay. No estoy feliz aquí. Yo quiero mi dinero. Padre, dame mi herencia. Otra manera para decir. Quiero que usted esté muerto. Y él salió para mal gastar todo su dinero. Pero eso es lo que hace el diablo. El diablo es el padre de mentiras. Y mira las mentiras. Pus mente y piernas. Oh. Ha trabajado. Está fuerte esta semana. Bien, bien fuerte. Necesita descansar. Mira este dos de cerveza. Toma todo. Para disfrutar su fin de semana. O usted está bien sola. Busca a alguien. El diablo siempre da mentiras. Para quitarnos del amor del padre. Para que nosotros no vivimos con nuestro padre. O decir. Oh, usted puede ser tal como esto. Oh, este padre de Dios. Ah. Él tiene reglas fuertes. No, no, no. Sea libre. Y mira cada vez. Se acaba donde se acaba el hijo pródigo. En la destitución. El diablo nunca nos da la verdad. Y mira como es el padre. El padre. El padre dijo pródigo. Cuando el hijo salió. Él cierra la puerta. Y dice. No regresa. No. En cambio. No. Él estaba vigilando. ¿Cuándo va a regresar mi niño? El niño acaba de ser niño cuando estaba malgastando toda su herencia. No. El padre continúa. Amando, amando, amando. Ven a mí niño. Ven a mí. Ven a mí. Regresa. Y eso es lo que hace Dios padre con nosotros. Él siempre está diciendo. Ven a mí. Conocer lo que es ser hijo o hija. Ven a mí. Quiere mi amor. Porque el padre no quiere que nosotros conocimos el dolor del pecado. El dolor de la muerte del pecado. Él quiere que nosotros siempre vivimos en su paz y amor. Como sus hijos e hijas. Como somos. Y él nos da la habilidad de vivir esto. Pero el diablo muchas veces viene con sus tentaciones para decir. Puede ser tal como esto. Pero no sirve. Nosotros somos los hijos e hijas de Dios. Y el Señor siempre está trayéndonos a Dios padre. Nuestro Señor Jesucristo. Él nos da el sacramento de bautismo. Para unirnos. Y para que nosotros podamos juntar la familia de Dios padre. Y si nosotros seguimos una de las mentiras del diablo. Nos da la confesión. Para que nosotros podamos regresar al padre. Quien está esperándonos. Él es bien amoroso. Y fíjense en cómo sea el mundo. Si cada quien se ve lo que es ser hijo de Dios. O hija de Dios. El santo José y María escribe un día. Estaba caminando. Y de pronto. Viene el pensamiento. Viene el pensamiento. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Y por toda la tarde. Él repitió y repitió y repitió. Yo soy hijo de Dios. Porque en ese momento se pega. Y cambia todo su vida. Porque él pudiera vivir bien de un sacerdote. Un santo. Porque él sepa tanto que está amado por Dios. Y puede amar a los demás con este amor. Y si quiere saber cuánto Dios nos ama. Él nos ama. Con el mismo amor que ama a su hijo de Dios. Es un amor eterno. No se acaba. No hay fin. Nosotros solamente tenemos que seguir. Y él nos da sus mandamientos. No para oprimirlos. Sino que por medio de los mandamientos. Él está diciendo. No haga esto. Porque va a caer en las trampas del diablo. Si caen estas cosas. Sígueme. Y el Señor nos da. El ejemplo y las palabras más fuertes. Amo uno a otro. Como Jehová le dice el amado. Y en esto es lo que es ser hijo o hija de Dios. Entonces que nosotros siempre podemos vivir. Como fe de los hijos e hijas de Dios. Y que nosotros podemos guiar todo el mundo. Al amor del Padre.